Hola y bienvenidos a un nuevo webinar de Atesistemas. En este caso vamos a hablar de API Management y veremos cómo publicar y consumir APIs de una manera segura y monitorizada. Este es un poco el guión que vamos a seguir en el cual vamos a hablar sobre APIs, su definición, qué son, de dónde vienen, veremos por qué adoptar un programa basado en APIs, la estrategia basada en APIs, veremos cómo se gestiona APIs y una solución de API Management. Posteriormente veremos la metodología de trabajo con este tipo de solución y finalmente nos centraremos en una solución concreta, en este caso la de Google CO2, que es OpenSource y podemos ver las funcionalidades que nos da. Ello lo haremos en una demo que realizaremos al final. Me presento, soy Luis Miguel Fernández, trabajo por Atesistemas, pertenezco a la comunidad de arquitectura de soluciones en la cual soy líder técnico y bueno, me interesa mucho todo ese tipo de estrategias y soluciones y por eso voy a hablar de ellas hoy. Sin más dilación, hablamos de APIs. La definición viene dada por el acrónimo Application Programming Interface y nos viene a decir que es un intermediario de software que permite que una aplicación utilice recursos del sistema. Como su propio nombre indica, nos dice la palabra interfaz, que es una especie de contrato en la cual nos va a indicar cómo vamos a poder invocar una aplicación y qué respuesta vamos a tener de ella. Al tratarse de aplicaciones corporativas, tenemos que tener en cuenta que tenemos que publicar las APIs de una manera segura y controlada, porque cualquier acceso inadecuado o cualquier riesgo que tomemos es un riesgo corporativo, con lo cual es importante que toda la gestión de APIs se realice de una forma adecuada. En cuanto a las APIs, vamos a hablar un poco de la historia de las APIs. Se remonta a inicios de este siglo, que aunque parece mucho, no es tanto, son 20 años. Y bueno, pues hay que destacar que grandes propulsores han sido el comercio electrónico y las redes sociales. Actualmente, con todo el tema de la movilidad, aplicaciones para el smartphone, pues el boom sigue estando muy alto y sigue creciendo la publicación de APIs exponencialmente. Un poco de detalle de esa publicación, como ejemplo, he tomado la web de Programable Web. Programable Web es una especie de biblioteca en la cual se publican APIs públicas y nos vale de termómetro para medir cómo es el nivel de crecimiento de la publicación de APIs. En este caso, bueno, podemos ver en la gráfica cómo ha crecido en los últimos años y podemos ver que actualmente tenemos más de 21.000 APIs publicadas. En esta biblioteca y en general, pues nos encontramos que hay APIs en todos los ámbitos y sectores. Desde la aplicación más pequeña, que nos puede valer para consultar el tiempo o un resultado de un partido de fútbol o algo así, hasta grandes sistemas empresariales. Y también actualmente, con todo el auge de las arquitecturas basadas en microservicios, pues la demanda y publicación de APIs está creciendo mucho. ¿Y qué tipos de APIs se publican? Bueno, pues aquí tenemos también dentro de la misma web un poco la información que nos facilitan. Pues mayormente se publican APIs de tipo REST. Tenemos ahí más del 80% en 2017. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y tenemos también APIs de tipo SOAP, servicios SOAP tradicionales. Aquí están incluidos dentro del RPC. Pero también podemos ver cómo, por ejemplo, está creciendo el uso de GraphQL. Son APIs que están más orientadas a facilitar la vida del consumidor, del cliente. En el cual se minimizan las consultas que realizan con Travac. Es decir, es un movimiento vivo que está evolucionando permanentemente. ¿Y qué tipos de APIs existen? Pues mira, cuando adoptamos una estrategia de APIs dentro de una corporación, dentro de una empresa, pues se tiene que decir qué tipos de APIs se quieren utilizar. Existen APIs de tipo privadas, que lo que nos van a dar es facilidad para automatizar procesos internos de la compañía. Nos van a permitir comunicar diferentes servicios y aplicaciones. Otro tipo de APIs que se utilizan son las APIs enfocadas a partners. APIs que nos van a permitir exponer nuestro negocio, nuestros servicios, nuestros activos empresariales, mediante terceros y obtener un rédito de ellos. Por ejemplo, aquí un ejemplo muy claro es Amazon, con su programa de afiliación, pues te permite obtener su catálogo y mediante diferentes formas se puede promocionar ofertas diarias y si un tercero vende un producto, pues al final se va a llevar una pequeña cuota de lo que Amazon vende. Por ejemplo, Expedia también tiene gran porcentaje de ventas por este motivo, o Uber, al dar de alta a nuevos usuarios. Y luego existen otro tipo de APIs, en este caso públicas, que lo que buscan es innovar y establecerse como un sistema de facto. En este caso, Google, por ejemplo, con todos sus servicios, un ejemplo puede ser Google Maps, pues facilita la integración de terceros y que utilicen esa tecnología en sus aplicaciones. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que adoptar un programa de APIs puede ser muy beneficioso para una compañía. Nos puede llevar a afrontar los rotos que se dan. En concreto, nos puede llevar a ser más competitivos y también, aunque en menor proporción, nos puede llevar a cumplir con la legislación vigente. Ser más competitivos, ¿por qué? Pues que nos permite que la presencia no se debilite en el mercado. Nos permite posicionar a la compañía. Si la competencia saca nuevos productos, evoluciona, es más ágil que nosotros, pues nos quedamos atrás. Se divida nuestra presencia. Con lo cual, adoptando un programa de APIs, tenemos la posibilidad de tener nuevas ideas y llevarlas a cabo más rápidas. También nos permite competir contra nuevos modelos de negocio. El problema, claro, puede ser en este caso Uber o Cabify. Nos permite adaptarnos con la tecnología a nuevos modelos de negocio, incluso crear nuevos modelos de negocio. Nos permite también evitar la pérdida de clientes. ¿Por qué? Porque un programa de API, una adopción de API y gestionar bien nuestras APIs, nos va a potenciar nuevas estrategias, como pueden ser estrategias multicanal, estrategias de movilidad, llegar a los clientes por más medios, estrategias basadas en IoT, en internet de las cosas. Cada vez hay dispositivos conectados y eso genera un tráfico que normalmente se gestiona mediante APIs. Igualmente con soluciones cloud, donde el dato se centraliza en el cloud, en la nube y de diferentes dispositivos los clientes pueden acceder a ellos. Todas esas estrategias se ven potenciadas si tenemos un programa de API correcto y gestionamos las APIs de una manera adecuada. De igual manera, facilita las alianzas corporativas. Las necesidades de alianzas, tanto de los servicios tradicionales que nuestra compañía está exponiendo, está utilizando, como de servicios que no eran tradicionalmente importantes en la compañía, pero que se generan a partir de los primeros. Como por ejemplo pueden ser todas las transferencias o todos los pagos que se hacen con datáfonos. La entidad bancaria no explotaba la geolocalización. Actualmente esa geolocalización de los pagos nos puede llevar a tener información importante de qué tipo de pagos se realizan en un barrio, qué franjas o varias son más dadas unos pagos u otros, si es importante saber para una inmobiliaria el tipo de tienda que funciona, no, ese tipo de cosas. Y también nos va a permitir basarnos en otras plataformas, como por ejemplo agregadores o comparadores, que van a ofrecer comparativas sobre diferentes servicios. Si nosotros con nuestro servicio no aparecemos en esos agregadores, no estamos en el mercado y perdemos ahí la posibilidad de llegar a más clientes. Con lo cual, mediante el programa de API, también tenemos la posibilidad de aparecer en más búsquedas y en más lugares. Y en cuanto a cumplir la legislación, pues esto nos lleva a cumplir, por ejemplo, con la PSD2 del entorno bancario, por ejemplo, o también nos lleva con cualquier otra ley que surja que tengamos que cumplir. Mediante API vamos a poder facilitar cumplir esas leyes. También nos va a permitir integrarnos con la administración electrónica. Nos va a facilitar, por ejemplo, un hotel que tenga que enviar el censo de clientes a policía o cualquier otro organismo. Mediante API se puede realizar de una manera más sencilla. Y también nos va a permitir cumplir con auditorías. Nos va a facilitar el estar dispuestos ante auditorías. De igual manera, nos va a permitir realizar todas estas operaciones, todos estos proyectos, abordarlos de una manera más sencilla y con menos costes. ¿Por qué? Porque la SAP no va a permitir tener más agilidad y cambiar más rápidamente. Con lo cual, gracias a ese programa, vamos a ser más ágiles en ese aspecto. Con lo cual, ¿qué estamos haciendo? Rentabilizando nuestro negocio positivamente y evitando consecuencias negativas. Rentabilizamos el negocio como exponiendo nuestros activos empresariales, identificando los recursos valiosos. ¿Por qué? Porque vamos a analizar el consumo de los mismos y en función de ello, vamos a poder monetizarlos. Y de esa manera, monetizándolos, vamos a poder tratar las APIs como si fueran productos. De esta manera, hemos rentabilizado nuestro negocio y además tenemos desarrollos más ágiles y más flexibles. Que nos van a permitir simplificar los desarrollos, tener más innovación, poder poner una idea antes en marcha, obtener feedback de los usuarios de esa idea y mejorarla, poder evolucionarla. De esta manera, podemos entrar en un ciclo de mejora continua. Y vamos a tener mejores time to market. La idea que hemos tenido va a estar en producción antes. De esta manera, la adopción de la estrategia de API tendría éxito y nos llevaría a cumplir con nuestros objetivos. La estrategia de API, además, nos va a permitir tener nuestros sistemas empresariales en las aplicaciones de los clientes. Pero para ello hay que cuidarlo y tener especial foco en tener control sobre las APIs. Si publicamos las APIs de una manera en la cual no tenemos control sobre ellas, eso se va a convertir en un problema porque, como hemos dicho al principio, son la puerta de entrada a nuestra empresa. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Analizar el consumo. Analizar quién consume una API, cuándo la consume, cómo la consume. Es importante la información que se genera a partir del uso de nuestras APIs. Tenemos, además, que estar protegidos ante amenazas, detectar patrones de mal uso de nuestras APIs, detectar intentos de ataque, de intentar ver, anticiparnos amenazas de picos que puede haber por diferentes épocas del año o diferentes promociones. Bueno, pues tenemos que controlar todo ese tipo de cosas. Además, tenemos que controlar el acceso a las APIs. ¿Quién puede consumir un API? ¿Quién puede consumir un recurso? ¿Qué roles tenemos que definir para poder consumir diferentes APIs? Bueno, pues todo ese tema se realiza también para poder evitar tener ese tipo de riesgos y controlar los accesos. También tenemos que gestionar el ciclo de vida del API, desde que la ideamos y la diseñamos hasta que la ponemos en producción. Pues hay que ver cuándo hay que retirarla, cuándo hay que deprecar el API, cuándo hay que generar una nueva versión, cuántas versiones tenemos en producción a la vez, todo ese tipo de tareas, qué estados tiene que pasar un API y qué transiciones entre estados se pueden dar. Todo esto tiene que estar clave y definido. Tenemos, además, que garantizar el servicio. Es decir, si nosotros ponemos un API en producción, ese API tiene que dar servicio. Entonces, tenemos que garantizar que siempre va a estar en funcionamiento. Además, tenemos que autorizar cuáles son las APIs críticas para nuestro negocio y cuáles no son. Y además, tendremos que garantizar que una avalancha de peticiones no afecta a nuestro sistema de backend. Tenemos que definir reglas y políticas de slotring, tenemos que definir niveles de suscripción, todo ese tipo de cosas. Y finalmente, pues, para publicar nuestras APIs y desarrollarlas, tenemos que facilitar un entorno colaborativo en el que los clientes puedan descubrir nuestras APIs, puedan probarlas, puedan solicitar suscripciones. Bueno, dependiendo de cada caso, aquí tendría mayor o menor complejidad. Y además, también, pues, los creadores de APIs y publicadores puedan trabajar de una manera colaborativa y global y puedan gestionar el ciclo de vida de las APIs. Todo esto nos lo va a dar una solución de API Management, adoptar una estrategia de API Management. Y hablando de API Management, pues, la definición de API Management es importante también conocerla. Entonces, en este caso, bueno, yo coge una de Gartner, del Magic Quadrant, en la que nos viene a decir que una solución de API Management, una plataforma, tiene que tener ciertas cosas para ser considerada como tal. En concreto, bueno, gestionar el ciclo de vida, ahí vienen una serie de fases que nosotros tendríamos que cumplir. Debe tener también ese portal colaborativo, tanto para publicadores de API, creadores de APIs, como para la comunidad de consumidores, desarrolladores que al final van a integrar a esas APIs en las aplicaciones. Y también van a tener que tener un motor de ejecución en el cual, pues, se puedan aplicar políticas y se puedan ver cómo se está consumiendo el API y obtener estadísticas de las mismas. Finalmente, para que la definición se completa, podemos aquí describir una serie de componentes. Siempre un API Manager va a tener un API que es, como decíamos, el motor de ejecución en el cual se van a procesar peticiones y respuestas y se van a aplicar todas las políticas que se definan, tanto de sluttering como de autenticación, autorización. Es el punto de entrada a la API Manager. Pero no lo va a hacer solo. Se tiene que apoyar en lo que se viene denominando API Manager o el Publisher, que es el portal en el cual los publicadores van a gestionar el ciclo de vida y publicar las APIs. Van a definir las políticas y todo ese tipo de cosas. Y el portal de colaboración, que es el portal en el cual los desarrolladores de aplicaciones van a realizar las suscripciones y probar las APIs. Detrás de este API Manager, nuestra gran empresa, pues, tendríamos nuestros servicios empresariales o microservicios. Y después, pues, tendríamos los backend más tradicionales y más pesados. Como podéis ver, la parte más ágil de toda la arquitectura se establece ahí en la capa multicanal. Por eso decimos que es más ágil cambiar un desarrollo de un API que cambiar servicios que están más en baquete. En cuanto al flujo de trabajo dentro de una solución de API Management, a muy alto nivel podríamos identificar esos tres actores. El publicador de APIs, que va a diseñar y publicar las APIs, que finalmente se llevarán al gateway. El suscriptor, que lo que va a hacer es crear aplicaciones y suscribirse mediante esas aplicaciones a las APIs. Y finalmente el usuario final que utilizará esas aplicaciones para llegar a los servicios de backend de nuestra empresa a través de la API Gateway. Y dentro de una solución de API Management, pues, tendríamos que seguir una metodología de trabajo. Es importante y bastante valorable seguir una metodología bifers, contract first, en la cual, pues, basándonos en diferentes estándares de mercado, de definición de APIs, podemos generar ese contrato de una forma estandarizada. No va a permitir tener diseño avanzado, ya que nos van a dar una serie de funcionalidades ya por defecto y nos van a permitir acotar mucho cómo son las entidades que entran en juego dentro de nuestro contrato. Nos va a permitir, a la vez que generamos el contrato, autodocumentar el API. Nos va a permitir también estandarizar, pues, que todas las APIs que publiquemos y creemos sigan el mismo patrón, con lo cual van a estar creadas de una manera estándar. Nos va a permitir generar SDKs, pues, generar tanto esqueletos para clientes como para el backend. Vamos a poder empezar a trabajar antes de tener la implementación del app. Nos va a permitir utilizar un ecosistema de herramientas. En este caso, por ejemplo, Swagger nos ofrece un ecosistema con Swagger Hub, por ejemplo, Swagger Editor. Nos va a permitir publicar nuestro API y una serie de herramientas y facilitarnos un poco la vida en cuanto a que se trabaja con ellas. Y nos va a permitir también protección para las APIs, es decir, moquearlas, generar esos scripts con respuestas de prueba, que para el desarrollo de los frontales va a ser muy útil porque vamos a empezar a trabajar contra él antes de tener el backend desarrollado y también nos va a facilitar obtener feedback de cómo es el API, si tenemos que introducir algún cambio. Todo esto nos va a permitir, evolutivamente, mejorar el API que estamos diseñando y desarrollando. En cuanto a metodología, también me acabo de destacar que hay que definir una normativa a seguir. Para que nuestro programa de API tenga éxito, pues tenemos que definir estandarles de diseño. Cómo son esos contratos, qué modelo de madurez queremos seguir, qué profundidad de recursos, este tipo de cosas. Hay que definir también estandarles de seguridad. Pues qué run types se van a permitir, por ejemplo, para generar tokens. Si se puede acceder al API mediante aplicación o también aplicación de usuario final, este tipo de cosas. Estandarles generales. Bueno, pues que todo API tenga que tener un contrato, cómo es el ciclo de vida de ese API. Tenemos que tener también estandarles funcionales. Pues cómo clasificar un API. Si el API se va a poner hacia el exterior o solamente va a ser interna o solamente para partners. ¿Qué criterio de aceptación va a tener ese API? Y también estándares técnicos. Bueno, pues política de versionado, cómo se ha versionado el API, cómo va a ser la síntesis de ese versionado, qué SLEA tiene que cumplir. Hay una serie de normativa basada en los estándares que hay que fijarse. Y qué mejor que hacer que automatizar la validación de los contratos que al final son los que van a incluir todos esos estándares y toda esta normativa mediante una serie de reglas. Antes de poner una startup en producción, pues validaremos ese tipo de contratos. Y bueno, ya hemos visto un poco cómo funcionan las soluciones de API Management en cuanto a estrategia. Ahora vamos a centrarnos en una solución en concreto. En este caso, vamos a centrarnos en la solución open source de ULS2, que se engloba dentro de su plataforma de integración. En concreto aquí está relacionada con la parte de analítica, basada en este proceso, y la parte de Identity Access Management. En este caso de Identity Access Management. Ahí se englobaría la BIManager de ULS2. Y bueno, pues la BIManager de ULS2 se puede desplegar de varias maneras. Se puede desplegar en un comódulo, normalmente en entornos no productivos, o normalmente se instala de una manera distribuida. En la cual entran en juego diferentes componentes. Entraría en juego el portal de publicación, en el cual se gestiona el ciclo de vida de la API y se publica la API. Entraría en juego el portal developer, en este caso es de tipo store, marketplace. En el cual los desarrolladores de aplicaciones descubrirían las APIs y se descubrirían las mismas. O tendrían también los tokens. Y tendríamos el componente de gateway, que es el motor de ejecución que comentábamos anteriormente. En las últimas versiones ya aparece el componente de micro gateway, más orientado a arquitectura de microservicios. KeyManager sería el componente que se va a encargar de gestionar la creación y validación de los tokens. En los cuales se utilizan para consumir las APIs. Toda autenticación y utilización iría basada en este KeyManager. El TrafficManager se encargaría de realizar todos los cálculos acordes a los niveles de suscripción de los usuarios a las APIs. De las reglas de slotting, de toda la protección de los backend entre avalanchas. Cuando una petición llega, el TrafficManager, a través del gateway, realizará esos cálculos y nos indicará si una petición puede pasar o no puede pasar. Y luego tendríamos también la parte analítica. El gateway va a generar una serie de eventos que serán recopilados por el módulo analítico y nos ofrecerá luego una serie de estadísticas del uso de las APIs. En cuanto a cómo podemos ampliar esta solución o completarla. El módulo KeyManager se puede sustituir por un módulo más potente que es el IdentityServe. Que nos va a permitir, entre otras cosas, configurar signos en el final entre las aplicaciones. Nos va a permitir tener la autenticación federada. Vamos a poder definir políticas de autorización del grano fino XACML. Vamos a poder tener una serie de funcionalidades avanzadas que normalmente en los proyectos que se desarrollan se suelen incorporar. En este caso, IdentityServe sería un módulo importante a tener en cuenta. Y tendríamos también el módulo Analytics. Anteriormente, en versiones previas, se utilizaba el Data Analytics Server como Analytics para el API Manager, pero en la última versión ya se incluye la posibilidad de trabajar con el Stream Processor. Que es bastante más potente. Y lo que va a hacer es procesar todos esos eventos que se están generando. Y a partir de esos eventos vamos a poder tener visualizaciones, alertas, vamos a poder tener acciones. Es un producto bastante completo. Y ya sin más, pues vamos a pasar a ver una demo sobre WLS2 API Manager, en el cual veremos de una manera muy rápida todas estas funcionalidades que hemos comentado hasta ahora. Bien, pues ahora vamos a ver la parte práctica, en la cual, bueno, vamos a ver el Publish del Store, de WLS2, de API Manager. En este caso me voy a dialogar con el usuario admin. ¿Vale? El usuario por defecto. Tengo una configuración básica. Esto es descargar, descomprimirlo y empezar a trabajar. Lo único que he integrado es el Analytics, ¿vale? Y aquí, bueno, pues teníamos una serie de APIs, ¿vale? Que están publicadas. En este caso yo he creado una ya previamente para el webinar, ¿vale? Que sería esta. En la cual, pues aquí veríamos un poco información genérica del API. Bueno, ya la he utilizado un poco. Se ven aquí números de invocaciones. Esto es información para el publicador del API, para el dueño del API. ¿Vale? Pero aquí lo que me interesa, bueno, sería ver casi que teníamos un ciclo de vida definido, en el cual, pues estamos en el estado publicado, ¿vale? Y hay diferentes transiciones que podríamos realizar. ¿Vale? En este caso, lo que voy a hacer es editar el API para que veáis cómo se crearía. Lo único que he hecho es importar el suave, ¿vale? Tengo un pequeño proyecto Spring Boot con el API de fondo. Y lo único que he hecho es importar el suave. Cosas que se pueden realizar. Fase de diseño, implementación y gestión. Vamos a empezar por la de diseño. Ya os he dicho, hemos importado el suave y ya automáticamente nos generaría esta parte. Haces control. Simplemente sería esto a nivel de publicación. Quien puede verla y modificarla. El API que he creado. Podríamos seleccionar una foto para el API. Visibilidad en el Store. Esto es luego quién la va a poder ver. Se podría esto acotar a diferentes roles. En este caso es pública. Todo el mundo que tenga acceso al Store, incluso sin logarse, podría verla. Una pequeña descripción. Aquí unos tags que sirven para facilitar la búsqueda de API dentro de WS2. Estos tags no son de Swagger, ¿vale? Estos son de WS2. ¿Vale? Y luego tendríamos aquí la definición del API, ¿vale? Con una serie de operaciones que tiene ese servicio de backing que he indicado anteriormente. Aquí podríamos ver el Swagger que hemos cargado. Lo único que ya tiene incluida es una serie de funcionalidades de WS2. Las que empiezan por X, ¿vale? En este caso, pues, tipo de autorización, por aplicación, por usuario, reglas de slot ring, ¿vale? Esto se añade en función, vamos luego modificando el API a partir de ese Swagger que hemos creado. Vale. Tendríamos aquí la información relativa a los diferentes recursos y a los verbos HTTP que hemos utilizado para esos recursos. ¿Vale? Y aquí, bueno, podríamos indicar más información. ¿Vale? Por ejemplo, si queremos que solamente sea JSON, lo que produce, lo que consume, una descripción, ese tipo de cosas. Pasaríamos a la pestaña de implementación. Aquí ya vamos a trabajar un poco más contra el API de Backend. ¿Vale? Aquí, bueno, tenemos la oportunidad de definir si el endpoint de Backend es de tipo REST, si es SOAP o si es dinámico. Si fuera SOAP, en este caso, bueno, trataría todas las operaciones como un POST y en el BODY, pues, irían los mensajes. ¿Vale? Y si fuera dinámico, nos permitiría elegir dinámicamente el endpoint de Backend en función de una cabecera. ¿Vale? Para ello tendríamos que incluir lo que vemos aquí, una política de mediación. ¿Vale? Una mediación. En este caso, se pueden trabajar con mediaciones tanto en el flujo de entrada, como en el de salida, como en el de error. ¿Vale? Nosotros aquí no vamos a utilizar ninguno. Y luego, ese endpoint podría ser balanceado, en el cual, bueno, pues, te vamos a definir aquí varios endpoints. Si queremos que nos haga un run-robin o failover, lo mismo. Si falla uno, pues, que se vaya al endpoint de failover. Aquí tenemos el tipo de endpoint, production, que sería el endpoint real, y el sandbox. Si queremos definir un endpoint en el cual nuestra API, por ejemplo, devuelva menos funcionalidad, devuelva menos información, porque queremos que sea solamente un poco comercial, de prueba, ¿no? Antes de realizar una suscripción, podríamos hacerlo en este caso. ¿Vale? Podríamos probar que este endpoint está funcionando. En este caso es válido, porque mi servicio de fondo está aceptando la petición HET, que está realizando en este caso. ¿Vale? Como hemos hablado, políticas de mediación. Podríamos configurar en CORS, por si queremos realizar peticiones entre dominios cruzados. Y luego, bueno, nosotros hemos indicado aquí que queremos un API gestionado, que es que tiene el API definido, pero podríamos también trabajar con un API prototipada, que, como os comentaba anteriormente, lo que va a hacer es moquear el API. Podríamos utilizar realmente un endpoint de un servicio moqueado o mediante inline, mediante el uso de scripts. ¿Vale? En este caso, aquí vendría el script. En JavaScript definiríamos su funcionamiento. En este caso, como os digo, utilizaríamos un API gestionado. Si pasamos a la siguiente parte de la configuración, aquí ya tendríamos información relativa a cómo vamos a publicar el API. En este caso, si queremos que esta sea el API por defecto, la versión por defecto, pues la podríamos invocar sin indicar el número de versión. Esto es muy útil cuando queremos jugar a la hora de cambiar una versión de API por la que sea por defecto, sin que tenga consecuencias con los clientes que tenemos. Tipo de transporte que podemos publicar, si queremos tener el cacheo de las respuestas, en este caso tendríamos que indicarle el tiempo de invalidación de ese caché. Entonces, donde vamos a pasar el token de autorización, en este caso podemos dejarlo por defecto de autorización. Y luego, pues, reglas de slotting. Pues, si queremos proteger el backend con una regla concreta, si queremos especificarla, pues, máximo número de peticiones, que se podrían realizar por segundo en los diferentes tipos de endpoints. Niveles de suscripción que podemos permitir, bueno, pues, si queremos, pues, tener unos límites a la hora de poder publicar nuestro API para que los consumidores puedan elegir el límite que quieren utilizar, ¿vale? En este caso, lo voy a dejar. Así, políticas avanzadas, por ejemplo, podemos decir que un recurso concreto, pues, tenga una política de que solamente puede tener 50.000 peticiones por minuto. Bueno, todo este tipo de cifras que estamos viendo aquí, estos niveles, son personalizables, ¿vale? Definiríamos también dónde vamos a despegar al admin. Los getwoods que tenemos. En este caso, yo tengo un getwood híbrido que engloba tanto producción como sandbox. Lo podremos tener en post separado de producción con en post de sandbox para que el tráfico de sandbox no interfiera. ¿Vale? Información de negocio. Bueno, simplemente detalles. Propiedades, propiedades también, si queremos incluir una propiedad adicional de valor y luego ya por los recursos. Aquí definiríamos quién los puede consumir, si solamente aplicaciones, necesitaremos también tener información del usuario final que le va a consumir. Y luego podemos definir aquí un scope. Un scope no es otra cosa que una agrupación de roles con los cuales podemos acotar quién puede consumir esa aplicación. Esa aplicación, bueno, qué aplicación, qué aplicación, con qué roles puede consumir esa aplicación. ¿Vale? Entonces, de esta manera, pues ya tendríamos publicada nuestra API. Si nosotros ahora nos vamos... Ah, bueno, tengo que seleccionar el getwood porque si no, no me deja publicarlo. Eso es correcto. ¿Vale? Y la podría publicar. Si ahora nosotros nos vamos al portal Store, pues podríamos ver las APIs que tenemos. Vamos a decir, aquí nos quedamos y nos vamos a ver esto. Fijaos que no estamos logueados y ya vemos una serie de APIs. ¿Vale? ¿Por qué? Porque están publicadas para todo el mundo. Pero si queremos consumirla, sí que necesitamos registrarla. Bueno, en este caso yo tengo un usuario creado para este tipo de cosas que voy a tener solamente permiso para acceder al Store. Y bueno, pues aquí veríamos, por ejemplo, aplicaciones. ¿Vale? Las aplicaciones son agrupaciones lógicas de APIs. Pues tengo una aplicación, en este caso una aplicación webinar. Imaginaos que estoy desarrollando una aplicación móvil. Pues quiero, para esta aplicación, realizar suscripciones a una determinada de las APIs. Yo tendría aquí mi aplicación webinar. ¿Vale? Me la creo. ¿Vale? Y en ella, pues bueno, se definen una serie de cosas. Quiero utilizar about. ¿Vale? La cuota, que es la que vimos anteriormente. ¿Vale? Está aprobada. Se podrían definir flujos de aprobación para crear APIs, para crear aplicaciones, perdón, para crear suscripciones. Y luego, tanto para la production como para la sandbox. Pues bueno, pues aquí se generarían una serie de claves. ¿Vale? Las podemos ver aquí. A partir de las cuales vamos a generar los tokens. ¿Vale? Grand type permitidos para consumir dentro de esta aplicación. ¿Vale? Y aquí podríamos ver, pues aquí tendríamos el access token. ¿Vale? Generado a partir de un grand type a partir de estas claves. ¿Vale? Aquí nos da ya la primera vez por defecto un token. Pero luego para, cuando caduque, pedir otros tokens, pues podemos utilizar el token API. ¿Vale? Que publica el API manager. ¿Vale? En el cual podemos pedir que nos ofrezca un token. Podemos pedir un nuevo token. Bueno. Se pueden realizar diferentes operativas que si vemos este API podríamos tener más claras. Y bueno, el periodo en el cual el token va a estar vivo. Yo he puesto aquí menos uno para que no me caduque, pero normalmente eso no se suele utilizar. En cuanto a las APIs, pues tendríamos aquí las APIs vistas que teníamos anteriormente. Y esas APIs, ¿vale? Aquí podríamos realizar las suscripciones. En este caso me aparece esta aplicación porque con mi aplicación ya estoy, con la aplicación de webinar ya estoy suscrito y la capa de subvención que vamos a utilizar. Nos aparecería información de los endpoints. Y tendríamos una pequeña consola suave, ¿vale? Típica, en la cual pues podríamos probar el API, ¿vale? Yo la voy a probar desde fuera. La voy a probar desde Postman. ¿Vale? Tengo ya aquí creado un proyecto. En este proyecto lo que he hecho es definir la clave de utilización del token que he generado, ¿vale? Y ya por defecto me lo va a pasar como cabecera en Authorization. Y aquí ya podría empezar a probar el API. ¿Vale? Pues tengo una serie de peticiones aquí creadas. Pues podría, por ejemplo, consultar a los usuarios, ¿vale? Lanzaría contra el endpoint del API Manager. ¿Vale? Y ya, pues aquí, obtendría la respuesta. ¿Vale? De serie de usuarios. Bueno, esto lo podríamos realizar para diferentes peticiones. Y dentro luego de los diferentes portales, en el publisher, por ejemplo, tendríamos información analítica. De cómo las APIs publicadas por este usuario, de cómo están funcionando. En este caso, pues, cómo se están usando, un número de invocaciones. Todo esto nos lo da el API Manager, ¿vale? El API Manager integrado con el Stream Processor. Pues hemos tenido 33 peticiones. ¿Quiénes son los usuarios que más se están utilizando? ¿Vale? Dentro de los diferentes APIs que tenemos. Bueno, ese tipo de cosas. Importante también la latencia. Pues si estamos teniendo latencias de uso, ¿vale? Dentro del API que hemos creado. ¿Cuánto tiempo se nos va? ¿Vale? ¿Cuánto tiempo se nos va en backend? ¿Cuánto tiempo se nos va en mediaciones? ¿Cuánto tiempo se nos va en identificación? Todo ese tipo de cosas. Pues podemos ver invocaciones con error. Invocaciones que han resultado de vuelta por Zlotri. ¿Vale? Pues, por ejemplo, aquí tenemos una que resultó en error. ¿Vale? Pues todo ese tipo de información la podemos tener. Tanto a nivel de API como a nivel de aplicación o de suscripción. ¿Vale? Y luego, a nivel del Store, pues el usuario que tenemos aquí en este momento logado, pues también tendría analíticas. Podría ver, pues, cómo se está utilizando las APIs, cuántas invocaciones lleva, bueno, todo ese tipo de cosas lo podríamos ver. Y, bueno, este sería un poco un resumen muy por encima de las funcionalidades de las consolas. Todo esto se puede realizar también mediante el API REST que ofrece US2, pero nos valdría un poco para ver cómo se trabaja con una solución de API Manager. ¿Vale? Ya os digo, esto es muy sencillito. Hemos optado por lo que serían los primeros pasos. Esto luego tiene mucha más funcionalidad y complejidad, pero nos valdría de muestra para ver cómo funciona una solución de API Manager. Pues este ha sido el webinar. Espero que os haya resultado interesante y daros las gracias por atender. Aquí os dejo el teléfono, cuenta de correo y redes sociales de AteSistemas. Cualquier consulta que tengáis, os la resolveremos lo más rápido posible. Muchas gracias. 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 Gracias.